Las últimas correcciones llevan a la tecnológica al soporte horizontal de finales de febrero. En las últimas sesiones hemos asistido a importantes caídas en los títulos de la compañía tecnológica situándole a las puertas del soporte horizontal que presentan el entorno de los 10.55 y 10.60 euros. Este nivel ha servido para provocar distintos rebotes en el título en los últimos tiempos, lo que quiere decir que de perforarse tendríamos una importante señal de debilidad en la cotización con objetivo de caída en la zona de los aproximadamente 11 euros a las puertas del hueco alcista por definición soporte de la sesión del 24 de febrero. Pero en la medida en que no se perfore este soporte se puede decir que cualquier aproximación al mismo debería ser entendida más como una oportunidad para intentarlo por el lado largo o alcista que por el lado corto o bajista con stop loss por debajo de los 11.55 euros en precios de cierre.